A Javier Mendoza, aquí en Perú Show TV, con el tema Cervecita. Adelante muchachos, 3, 2, 1, y dice... Para el norte, centro y sur, y el oriente del Perú, porque viene conquistando corazones. Javier Mendoza, canta, canta el amor, y esos corazones sufridos. Hola, hola chicas lindas, compañeros, canta, canta, canta. Si vas a hacer canta, quítame la vida, si vas a hacer canta, quítame la vida. ¡Ay, vida! ¡Para esos corazones! Sobreme las penas, quiero cuantar un de amor. Sobreme las penas, quiero cuantar un de amor. Hola, quiero luchar, siempre citar. Hola, quiero luchar, siempre citar. Para todo el norte, chico del Perú. Chiquita linda, oh, cariño. Para toda la gente linda de las redes sociales, estamos en Perú Show TV. Canta, canta, con esa voz espectacular, Javier Mendoza. Sí, vas a dejarme, quítame la vida, si vas a dejarme, quítame la vida. Y sin llorar, sin llorar, ¡ahora! Ábreme la venta, quiero guardar mi amor Ábreme la venta, quiero guardar mi amor Yo la quiero olvidar, se puede dar Yo la quiero olvidar, mi cervecita ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Cervecita, cervecita, que mi papo no llore por ella Cervecita, cervecita, vaya mi chica Cervecita, cervecita, que mi papo no llore por ella Cervecita, cervecita, vaya mi chica Cervecita, calma mi dolor Calma mi tristeza Esa vueltecita Y para todas las chicas bonitas Para la justa sierra y la selva del Perú Los imbatibles del escenario Vamos Luma y Vega, ando palacios Vamos Lombote Y para todas las chicas bonitas Javier Mendoza Calamero Taquichero ¿Cómo lo querías tú? En la animación Yo soy la única Para ti Perú Y para Perú, Show TV, con cariño ¡Savueltecita! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Javier Mendoza! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Savueltecita! ¡Cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Aunque no hay cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Javier Mendoza! ¡Para todo el Perú! ¡Bravo! ¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! ¡Savueltecita! ¡Para todo el Perú! ¡Para todo el Perú! Gracias por ver el video.